¡Oh! Y bueno, en el mercado mexicano realizamos varios estudios y el resultado es muy claro. Al público mexicano le gusta verse reflejado en nuestra pantalla. ¿A quién no le gusta ese saborcito del contenido local? Y por eso una de nuestras prioridades este año, 2019 y 2020, son precisamente los contenidos realizados originalmente en la región. ¡Gracias! 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 ¿Todos quieren entender qué historias reales de que se trata? Cuéntanos. Pues mira, a mí me parece una iniciativa maravillosa de Lifetime y de ahí que haya surgido la idea de que podamos colaborar, ¿no? Una servidora con Lifetime, de llevar a todo el público mexicano estas historias reales, que son contadas, ahora que decía Carmen, que si hay una misión de género, entonces si cuentan historias con una misión de género, si es de la vida con una misión de género. Y yo celebro muchísimo que sean mujeres protagonistas, mujeres directoras, mujeres atrás de la lente, adelante de la lente, ¿no? Las que vengan a contarnos estas historias. Yo siempre he dicho que la realidad supera y por mucho la más pródiga fantasía. Yo la verdad me siento muy orgullosa, muy agradecida, César, de que hayan pensado en mí para tener esta plataforma más para comunicarme con el público. Porque yo finalmente, pues, hoy nací mujer, nací mexicana y con los años me he ido convirtiendo en periodista. Y en esas sigo y en esas estoy. Entonces, el hecho de que Lifetime tenga la iniciativa de abordar de una manera fiable, creíble, con certeza, estas historias, me parece que nos da una comunión perfecta a una servidora y a Lifetime. Porque no es solamente llegar y presentar una película, eso es lo que toca Adela. Pero tampoco lo que toca Lifetime es llegar y transmitir por su plataforma una película, sino llegar a comunicarle al público la importancia de la película que estamos presentando. Porque son hechos reales que tienen que ver con nosotros. Muchas de estas historias siguen vigentes hasta nuestros días y tienen que ver con nosotros. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adela Micha y a lo largo de mi vida, de mi carrera como periodista, he conocido todas las condiciones y las realidades de la mujer. He trabajado con ellas y he sido vocera de nuestros derechos. Ahora desde las plataformas de Lifetime quiero incluso llegar más allá.